Música Te encontré de madrugada, cuando menos lo esperaba, cuando no buscaba nada, te encontré. Pregunté con la mirada, tu sonrisa me invitaba, ¿para qué? Tantas palabras, ¿para qué? Y yo que me pasaba noches, días, entre amores de mentiras, entre besos de papel. Y yo que no creía en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas, no me pude defender. Y eres tú, solo tú, la que me lleva la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. Me colgué de tu mirada, me quedé con tu sonrisa. Música Y ahora sé, solo sé, te cruzaste en mi camino, encontré el paraíso y me quedé. Música Y yo que no creía en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas, no me pude defender. Música Y eres tú, solo tú, la que me lleva la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. Música Y eres tú, solo tú, la que me lleva la luna, la que calma mi locura, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. Música Y eres tú, siempre tú, para siempre. Música Y eres tú, solo tú, para siempre. Música 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 Te encontré de madrugada, cuando menos lo esperaba, cuando no buscaba nada. Te encontré, pregunté con la mirada, tu sonrisa me invitaba, para qué, tantas palabras, para qué. Música Música Y yo que me pasaba, noches, días, entre amores de mentira, entre besos de papel. Música Y yo que no creía en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas, no me pude defender. Música Y eres tú, solo tú, la que me lleva la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Música Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. Música Música Y ahora sé, solo sé, te cruzaste en mi camino, encontré el paraíso y me quedé. Música Y yo que no creía en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas, no me pude defender. Música Y eres tú, solo tú, la que me lleva la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Música Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. Música 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 Y eres tú, siempre tú, siempre tú, para siempre te encontré. Música 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para qué, tantas palabras, para qué, y yo que me pasaba noches, días, entre amores de mentira, entre besos de papel, y yo que no creía en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas, no me pude defender, y eres tú, solo tú, la que me lleva a la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel, y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré Me colgué de tu mirar, me quedé con tu sonrisa, si te vas, no existe nada, si te vas, y ahora sé, solo sé, te cruzaste en mi camino, encontré el paraíso y me quedé Y yo que no creía en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas, no me pude defender Y eres tú, solo tú, la que me lleva a la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel, y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre Te encontré Y eres tú, y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi concern Solo tú, la que me lleva la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma para siempre te encontré Y eres tú, siempre tú, para siempre Y eres tú, solo tú, para siempre, para siempre Y eres tú, siempre tú, para siempre Te encontré de madrugada, cuando menos lo esperaba, cuando no buscaba nada Te encontré Pregunté con la mirada, tu sonrisa me invitaba ¿Para qué? Tantas palabras ¿Para qué? Y yo que me pasaba noches, días, entre amores de mentira, entre besos de papel Y yo que no creía en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas, no me pude defender Y eres tú, solo tú, la que me lleva la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma para siempre te encontré Me colgué de tu mirada, me quedé con tu sonrisa si te vas, no existe nada si te vas Y ahora sé, solo sé, te cruzaste en mi camino, encontré el paraíso y me quedé Y yo que no creía en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas, no me pude defender Y eres tú, solo tú, la que me lleva la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma para siempre te encontré Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma para siempre te encontré Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma para siempre te encontré Y eres tú, solo tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma para siempre te encontré Y eres tú, solo tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma para siempre te encontré Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma para siempre te encontré Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma para siempre te encontré Te encontré de madrugada, cuando menos lo esperaba, cuando no buscaba nada Te encontré, pregunté con la mirada, tu sonrisa me invitaba, para qué, tantas palabras, para qué Y yo que me pasaba noches, días, entre amores de mentira, entre besos de papel Y yo que no creía en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas, no me pude defender Y eres tú, solo tú, la que me lleva a la luna, la que calma mi locura La que me quema la piel y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma para siempre te encontré Me colgué de tu mirada, me quedé con tu sonrisa, si te vas no existe nada, si te vas Y ahora sé, solo sé, te cruzaste en mi camino, encontré el paraíso y me quedé Y yo que no creía en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas, no me pude defender Y eres tú, solo tú, la que me lleva a la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma para siempre te encontré Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma para siempre te encontré Solo tú, solo tú, la que me lleva a la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel Y eres tú Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma para siempre te encontré Y eres tú, siempre tú, ángel de la madre ¡Gracias por ver el video! 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 Te encontré de madrugada Cuando menos lo esperaba Cuando no buscaba nada Te encontré Pregunté con una mirada Tu sonrisa me invitaba para qué, tantas palabras, para qué. Y yo que me pasaba noches, días, entre amores de mentira, entre besos de papel. Y yo que no creía en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas, no me pude defender. Y eres tú, solo tú, la que me lleva a la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. Me colgué de tu mirar, me quedé con tu sonrisa, si te vas, no existe nada, si te vas. Y ahora sé, solo sé, te cruzaste en mi camino, encontré el paraíso y me quedé. Y yo que no creía en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas, no me pude defender. Y yo que no creía en cuentos de hadas, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma para siempre te encontré. Y eres tú, sólo tú, la que me lleva la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma para siempre te encontré. Y eres tú, siempre tú, para siempre. Y eres tú, sólo tú, para siempre. Y eres tú, siempre tú, para siempre. ¡Suscríbete al canal! Te encontré de madrugada cuando menos lo esperaba. Cuando no buscaba nada, te encontré. Pregunté con una mirada, tu sonrisa me invitaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo que no creía en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas, no me pude defender. Y eres tú, sólo tú, la que me lleva la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma para siempre te encontré. Me colgué de tu mirar, me quedé con tu sonrisa si te vas, no existe nada si te vas. Y ahora sé, sólo sé, te cruzaste en mi camino, encontré el paraíso y me quedé. Y yo que no creía en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas, no me pude defender. Y eres tú, sólo tú, la que me lleva la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma para siempre te encontré. Y eres tú, sólo tú, la que me lleva la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma para siempre te encontré. Y eres tú, siempre tú, para siempre te encontré. Y eres tú, siempre tú, para siempre te encontré. Y eres tú, siempre tú, para siempre te encontré. Te encontré de madrugada cuando menos lo esperaba, cuando no buscaba nada. Te encontré. Te encontré. Pregunté con la mirada, tu sonrisa me invitaba, ¿para qué? Tantas palabras, ¿para qué? Y yo que me pasaba noches, días, entre amores de mentira, entre besos de papel. Y yo que no creía en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas, no me pude defender. Y eres tú, solo tú, la que me lleva la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú. ¡Suscríbete! 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 Me colgué de tu mirar, me quedé con tu sonrisa, si te vas, no existe nada, si te vas. Y ahora sé, solo sé, te cruzaste en mi camino, encontré el paraíso y me quedé. Y yo que no creía en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas, no me pude defender. Y eres tú, solo tú, la que me lleva la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. Y eres tú, solo tú, la que me lleva la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. Y eres tú, siempre tú, para siempre te encontré. Y eres tú, solo tú, para siempre te canté. Para siempre Te encontré de madrugada Cuando menos lo esperaba Cuando no buscaba nada Te encontré Pregunté con una mirada Tu sonrisa me invitaba ¿Para qué? Tantas palabras ¿Para qué? Y yo que me pasaba Noches, días Entre amores de mentira Entre besos de papel Y yo que no creía En cuentos de hadas Ni en princesas encantadas No me pude defender Y eres tú Solo tú La que me lleva a la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú Siempre tú Ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma Para siempre te encontré Me colgué De tu mirada Me quedé con tu sonrisa Si te vas No existe nada Si te vas Y ahora sé Solo sé Te cruzaste en mi camino Encontré El paraíso Y me quedé Y yo que no creía En cuentos de hadas Ni en princesas encantadas No me pude defender Y eres tú Solo tú La que me lleva a la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú Siempre tú Ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma Para siempre te encontré La que me lleva a la luna Y eres tú Solo tú La que me lleva a la luna